Por supuesto, tercer grupo de la tarde, y algo grande por supuesto, que llegas desde Santiago del Estero. Sí señor, aquí en esta tarde muy especial, a pesar de lo que hemos pasado en la semana, con un poco de angustia, pero a la vez hoy contento, al saber que el Rey Santiago está bien y está en su casa. Pero ellos no querían faltar a esta fiesta, a estos eventos de Buenos Aires. Por eso le recibimos con un fuerte aplauso, aplausos, 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 aplausos. Para recibir a Héctor, Pastorcito Luna y la Bata de Urano. Buenas tardes, bienvenido a todos ustedes. Buenas tardes, me busco, el más grande de abajo. Buenas tardes, bienvenido a todos. Buenas tardes, bienvenido a todos. ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a los llenos de gente de la campaña! ¡Bienvenido a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el tirador de José de Paz Gente divertida, gente cómoda, gente que escucha las torturas Gente divertida, 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 gente que escucha las torturas ¡Qué bueno que nadie quiere bailar! 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 Cuantos amigos, cuanta familia conocida, cuanta gente que hemos compartido, pero tantas veces. Hoy no están pastores porque se están cuidando, al igual que tantos de ustedes se han cuidado todos los tiempos. Pero con la fe de mando que la próxima vamos a estar todos, ¿sí? Eso es. Bien, gracias a todos. Sabemos que aquí en Buenos Aires no es mucho el tiempo que tenemos. Así que por lo tanto vamos a tratar de aprovechar, poner música, música y el transcurso de John, de los literarios de Pascua Luna, vamos a salir saludándonos a todos, ¿sí? Música, este es el conjunto de Reyes Amigueños con Alecha Mamá y Casillas. Música, este es el conjunto de Reyes AmigueñosAcá, jouer another coche para beber vocês a todos. Bueno, no, no, no. Bueno, no. Chaco, beso de las cosas buenas. El domingo nos vamos a echar a Tachaco. Y Chaco, querido. ¡Abra! Y viento con desnobrar, que sin alto, rogando hueco. Al Chaco, amigos, llegando, queriendo vivir mejor. Aquí a ellos, en el Chaco, muchos allá se quedaron. Trabajando entre dos en la vida y allá formados. Los días, aquí, nacieron en este hermano, suelo. Con una mano, en la Chaco, en la vida, y en la vida de San Juan. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Bolivia y Sanabarro es la Bolivia Con charco de pinto La Bolivia y Sanabarro es la Bolivia 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 Recibieron por la Bolivia Que ya tomó a mis sentidos Una bolsa que viene a pintora de liso Por muchos partidos No me importaba si el tiempo Se presentaba frío O si el cano la retaba A ti me daba Lo mismo Siempre trataba y le daba De maravillas a la cita Para abrazar a todos Por el camino A la canta A la cita ¡A la bolivia! Le dio que era Robertito Podorell ¡Lino de querrito de ya! ¡A final! ¡Vamos! Muchísimas gracias a todos Gracias 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 Y con nosotros Hasta la vuelta Nuestra promesa Por ahí en otro momento Que nos vamos a través del santereño Gracias Bendiciones a todos Que nos vayan a irnos por acá Chao 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 Gracias Chao Chao Hasta siempre ¡Vaya! Gracias 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 ¿Dónde está a decir? ¡No! ¿Dónde está a decir una más? ¡No! ¡No! Señoras y señores, qué momento Qué tarde Por Dios Felicitaciones, chicos Gracias por venir ¿Qué? Ahí están los amigos ¿Vos ¿Vos? ¿Cuándo esta vez? ¿Vos? 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 A ver ¿Vos? Eso es lo nuevo, eh. Eso es lo nuevo de Reina Quereca. Ahí está la barra de Chaco, viva el padronco, no viva la provincia de Chaco. ¡Vámonos, vámonos! San Juan, que la vez se me gusta, no te quedes con los granos. Hacerlo sin entrar, poniendo al contado y empezar de nuevo con un pasito cruzado. Seguir bailando más y no pierdas el compás, no te quedes con las ganas, cuando quieras, no te quedas con los granos. ¡Vámonos con cariño! ¡Gracias, Véron, mucho reconozco! ¡Gracias a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos, los altestinos, provincia de Salta, gracias! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Hacerla girar! ¡Hacerla girar! ¿Quién sabe que queremos este? A la cocinadora, pero no puede estar. ¡Vámonos!